Y continuamos en la mañana de RG al día novena temporada y lo tenemos en vivo ahora sí a Kevin Samudio. Kevin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Samudio MC. Bueno, Kevin, te habíamos mencionado varias veces en nuestro segmento de aturismo, nuestro segmento musical con toda la música que haces. Y bueno, en vivo te tenemos acá. Contanos, bueno, ¿en qué andás? ¿Cuáles son los proyectos que se vienen? Lo proyecto que tengo ahora es un videoclip que viene con JCTK, el cátedra, que es algo profesional, que va con una temática, con un guión, ya no va a ser en la calle, va a ser en un estudio profesional, con auto y cosas así. Y todos los videos que nosotros podemos ver a través de tu canal de YouTube, Samudio MC, ¿quiénes son esas personas que te dan una mano, que te ayudan, que te acompañan en este proyecto musical que tenés? Había un amigo que se llama Dano, pero se fue y ahora contacté a uno más profesional y que me cobró un poquito más de plata, porque el otro me lo hacía gratis. Claro, bien, pero igual salían bien y también tenías una gran cantidad de visualizaciones, ¿no? Sí, en YouTube. Bueno, ¿qué te genera esto, no? De que también tu música, de alguna manera, empiece a trascender, ¿no? Desde aquí, Tierra del Fuego, que por lo que puedo ver también tenés comentarios, no solamente de Argentina, sino también de otros lados. Sí, tengo comentarios, creo que me ven más en Paraguay y en México. Claro. ¿Y eso qué te genera a vos? No sé, algo que todavía no lo puedo captar. Claro, pero te lo he imaginado, porque tu idea es esta, ¿no? No sé, es como que mi idea que sea más alto, pero yo tampoco me imaginaba. Claro. Porque estaba en la plaza ahí rapeando con un pari ahora. Claro, eso está bueno. Contanos un poco también, para que la gente te conozca un poco más, ¿cómo arrancaste con el rap? Yo arranqué cuando vine en Río Grande a los 11 años, fui a la escuela 10, ¿lo conocen? Sí, sí, sí. Bueno, fui ahí y cuando salí en el recreo había un chico rapeando y me llamó la atención, me metí y yo había cantado una letra de Calle 13. Después iba cambiando cosas y después ya empecé a improvisar por mi propia cuenta. Claro que sí. Tenemos música en vivo, entonces, Kevin, Zamudio, MC, ¿le vas a cantar uno de tus últimos temas? Flex. Dale. Para adelante, para toda la provincia de Tierra del Fuego, Zamudio, MC. Este tema se llama Flex de la Mente Studio. Mi club está viviendo Flex, mi club está viviendo Flex. El tuyo ta-ta-ta-ta-ta. Yeah. Yeah. Mi club está viviendo Flex. Mi club está viviendo Flex. El tuyo ta-ta-ta-ta. Yeah. Yeah. No me la creo como vivo, estamos positivos. No apoderamos de la cancha con mi equipo. Estamos viviendo Flex y marca poderosa como Pexi. Marca registrada en la coca loca, poderosa con su cola. Un fin de tir con una y el otro tir con otra. No te enamoré, que no estamos para eso, tontas. Nos reunimos, compramos el alcohol y nos vamos. En DLGM podés encontrarnos. Si no callamos, no te tiramos, para qué si tenemos lo logrado. Por ahora no hay nadie que nos pare, estamos matando un padre. Antes no nos conocían y ahora están llamando. Heavy yo en el rojo, sé que estamos facturando. Ando con una 22 en la carretera. Mi semáforo en rojo y no me pararán. No me pararán, perra, tatatata. No me pararán, perra, tatatata. No, no, no. Mi crew está viviendo Flex, mi crew está viviendo Flex, el tuyo tatatatata. Yeah, yeah. Mi crew está viviendo Flex, mi crew está viviendo Flex, el tuyo tatatata. Mi crew está viviendo flex, mi crew está viviendo flex y el tuyo ta 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 Mi crew está viviendo flex, mi crew está viviendo flex y el tuyo ta 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 Cómo te voy a aplicar, no nos pueden ganarme Tírense que no dan mal de la mente, estudio se llama así Porque estamos de la mente y nacimos así bitch De la mente, estudio, represent Mi team va a comandar el planeta, perra Río grande, tierra del fuego, bitch, bitch Cierre musical en R Caldía, Kevin, muchísimas gracias Por supuesto vamos a estar pendiendo a todos estos proyectos, gracias en serio Kevin Gracias, muchas gracias Nos despedimos nosotros, ahora sí pasó la mañana de lunes, nos reencontramos mañana, Mati, te parece? Sí, Mati, mañana nos vemos de nuevo A las 11, chao Mi crew está viviendo flex, mi crew está viviendo flex y el tuyo ta 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 Mi crew está viviendo flex y el tuyo ta 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 ta